Dios es un corazón misionero. Juan 20, 21, él dice, así como el Padre lo envió, dijo Cristo, yo envío a vosotros. El comité de Lausanne, del organismo mundial, dijo que para el año 2020, que ya falta poco, iglesias que no tienen un comité misionero, un departamento misionero, y no sostenguen a misioneros, desaparecerán. Y esas iglesias serán solamente clubs. Si una iglesia no gana almas, si una iglesia no evangeliza, si una iglesia no ora y no ayuna, y si una iglesia no sostiene a misioneros, ¿cuál es la razón de esa iglesia existir? La iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia misionera. La iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén eran iglesias misioneras, que enviaron a Saulo, que es Pablo, y a Barnabé, dijo el Espíritu Santo, en Hechos 13, dice, para la obra del cual os he encomendado. ¿Qué usted siente? ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted ve con tus ojos físicos? ¿Y qué usted siente con tu corazón cuando usted ve una persona que no conoce a Cristo? Por eso yo digo que lo que los ojos no ven, el corazón no siente. Para que usted tenga una idea del número de gente que no conoce a Cristo, el número de personas da 30 veces la vuelta alrededor del mundo el número de gente que no conoce al Señor. 30 veces. Si usted empezara a una velocidad de 80 kilómetros por hora a dar un Nuevo Testamento a cada persona, usted demoraría cuatro años y medio, vamos a decir cuatro años, para dar una vuelta alrededor del mundo. Y cuando usted terminara, recuerde que faltan 29, porque eran 30. Y cuando usted terminar, que va a llevar cuatro años, casi cuatro años y medio a dar una vuelta, la fila aumentaría 60 kilómetros de gente una tras la otra que no conoce a Cristo. Usted tiene que entender, pare y piense, que de los siete billones de personas que tenemos en el mundo, un billón es cristiano, un billón es musulmán, un billón es hindúe, un billón son de otras religiones, y dos billones y medio, casi tres billones de gente que jamás han oído el nombre de Jesús. Usted tiene que entender que solo en la ventana 1040, las 65 naciones menos evangelizadas del mundo, mueren sin Cristo cada día 58 mil personas. O sea, solo en la ventana 1040, que está fuera Europa, está fuera Australia, y está fuera los Estados Unidos, está la mayoría de los países del África y del Asia, mueren 60 mil personas casi cada día y van al infierno. ¿Se puede tener idea de qué tamaño es el infierno? Cuando usted ve un alma perdida, ¿qué usted ve? Billy Sandy estaba en una cruzada en Nueva York, el gran evangelista de los años 40, y un reportero estaba en el tercer piso, la entrevistando en el hotel. Entonces el reportero le dijo, ¿cuál es el secreto del éxito de tu ministerio, Billy Sandy? Y Billy Sandy dijo, venga conmigo aquí en la ventana, abrió la cortina del tercer piso del hotel y le dijo, ¿qué usted ve ahí abajo? Billy Sandy dijo, yo veo carros, veo semáforos, veo gente, muy bien, ¿qué más usted ve? Veo gente, carros, semáforos, calles, muy bien. Cuando usted ve a la gente, dijo Billy Sandy, ¿qué usted ve? Yo veo hombres, veo mujeres, no, no, mire bien, ¿qué usted ve? Veo gente, unos de traje, otros de vestidos, las mujeres de vestido, hombres de traje, muy bien, ¿pero qué más usted ve? Señor, eso es lo que yo veo, dijo el reportero, y él se estaba enojando. No, 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 usted no está viendo bien. ¿Qué usted ve cuando usted ve a la gente? Y el reportero se enojó con él, dijo, ya le dije, veo gente, él dijo, pues ves mal, yo veo almas caminando al infierno, yo veo almas sin Cristo, caminando a un abismo eterno, sin Cristo, para siempre. Usted mira lo exterior, yo miro el interior, el secreto del éxito de mi ministerio es que yo amo a las almas. Si usted no ama a las almas, usted no ama a Cristo, usted no conoce a Cristo. Si usted no gana almas, y usted tiene vergüenza de hablar a tus familiares, tus vecinos, aquellos que usted conoce, en su trabajo, en su escuela, aquellos que están alrededor de usted, si usted, la Biblia dice, claro, que aquel que se avergüenza de él, él también se avergonzará en aquel día. ¿Cuántas almas usted ha ganado por Cristo el año pasado? ¿Cuántas? ¿Cuántas almas usted lleva al Señor cada año? Piénselo. Ezequiel capítulo 3, Ezequiel 33, dice, yo digo al pecador que le va a morir, y tú no le adviertes, él morirá, el pecador, pero la sangre de él, demandaré de tus manos. ¿Qué usted ve cuando usted ve a un alma perdida? ¿Qué usted ve? Como dijo Bill Sunday al reportero, ¿Qué usted ve? ¿Qué usted ve? El doctor Lawrence Smith dijo, nosotros hemos predicado tanto sobre la segunda venida de Cristo, que la mitad del mundo no conoce ni la primera venida todavía. Nosotros predicamos, Jesús va a venir, y casi tres millones de gente dicen, y va a venir, y va a venir, ¿Quién es Jesús? ¿Y de dónde va a venir? ¿Y para dónde va a ir? Jesús va a venir, y va a venir, ¿de dónde? ¿Y quién es Jesús? Mi hijo Joshua fue a China el año pasado, o el año anterior. Por su primer viaje misionero solo, tenía 18 años todavía, no había cumplido los 19. Pida a Dios que Él te dé un corazón, por una nación, por un país, por una nación que no conoce a Cristo. Y yo no conocí un misionero allá, que su pastor, el pastor de ese misionero, estuvo preso 23 años en una cárcel en China, por predicar la palabra. Nosotros le adotamos a ese misionero al ministerio, el ministerio lo está sosteniendo financieramente. Cuando Estados Unidos le dio el asilo político a este pastor, de este misionero que hemos adotado ahora, cuando Estados Unidos le dio el asilo político y la salida, Él no quiso salir de la cárcel. Él dijo, ¿Cómo yo que he predicado toda mi vida a mis miembros que están en la cárcel conmigo, ¿Cómo yo me voy a ir a la libertad y dejar a ellos en la cárcel? Yo agradezco lo que los americanos hayan hecho por mí, pero no quiero ir. Quiero morir por Cristo. ¿Qué usted ve en las almas perdidas? ¿Dónde estaría usted si Dios no le hubiera salvado? ¿Usted ha parado para pensar? Usted estaría en el infierno. Yo estaría en el infierno. Nosotros estaríamos en el infierno. Pero Dios, en su inmensurable misericordia, permitió que tú oyeras la palabra, que yo oyera la palabra, que yo naciera en un hogar cristiano, que mi abuelo predicar, que mi madre todavía es ministro, mi padre está con el Señor, que mi esposa naciera en un hogar cristiano, que nosotros oyéramos la palabra, que nuestros hijos naciéramos en un hogar cristiano, que oyeran la palabra. De los millones de personas que hay en su país, usted ha preguntado a Dios por qué usted vino aquí a Estados Unidos, por qué no vino alguien más, por qué vino usted. Porque Dios tiene un plan con usted. Porque Dios quiere usarte de tal manera, que usted todavía no ha tenido idea, de la magnitud, del tamaño, y el nivel, que Dios quiere usar a usted. Dios no te trajo aquí, porque usted es mejor que un mexicano, o un guatemalteco, o un salvadoreño, un hondureño, o un brasileño, o un cubano, o lo que usted sea. No, Dios te trajo aquí, porque Dios quiere usar tu vida, para cambiar a esta nación, y para cambiar el mundo, y para predicar la palabra de Dios. Por eso Dios te trajo a usted aquí. En primer lugar, dice la Escritura, dice, Libra a los que son llevados a la muerte. No muerte física, muerte eterna. Usted tiene el poder de librar la gente, que está siendo llevada a la muerte. Usted tiene la palabra de vida, para predicar a los demás. Yo estaba en el décimo noveno piso, de mi hotel en el Cairo, en el Egipto. Y yo dije al Señor, Señor, yo quiero sentir lo que Tú sientes. Yo quiero sentir la oración de Romanos 8, que dice, no sabemos orar como pedir, ni como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con remidos indecibles. Yo quiero sentir lo que Tú sientes, cuando un alma se pierde. Yo estaba en el décimo noveno piso, de mi hotel en el Cairo, en el Egipto, a muchos años atrás. Yo caí en el piso. Yo empecé a doblarme. Había un quejido, un gemir. Yo empecé a orar en el Espíritu. Yo pensé que iba a tener un infarto, un ataque al corazón. Yo empecé a llorar. Dios viene a ti y te dice, well, ¿tú no quieres sentir lo que yo siento? Eso es lo que yo siento. Tú no puedes predicar tus palabras, tiene que ser la mía. Tú no puedes pensar con tu mente, tiene que ser la mía. Tú no puedes sentir con tu corazón, tiene que ser el mío. Eso es lo que yo siento. Y mi iglesia no entiende. Cuando usted oye que alguien murió sin Cristo, murió, tanta gente muere sin Cristo. Un alma a la eternidad sin Cristo, para siempre. Forever. No more chance. Usted puede librar de la muerte eterna a los que son llevados para la cárcel. La cárcel eterna. Yo estaba en Nazaret, en mi hotel, comiendo en la mesa de restaurante en Israel. Cuando miré a un chico delante de mí, pensé conmigo, ese muchacho parece hispano, parece latino ese chico. Me levanté de la mesa y fui a él y le dije, ¿Usted habla español? Y le dije, ¿Cómo usted sabe? Pues la cara, hombre. Pues la cara. Y yo le dije, de entrada, hermanos. Hace dos mil años atrás, un hombre llamando Jesús caminó aquí en el mar de Galilea. Y la gente que estaba ahí, de Neftalí, de Blum, vio resplandecer gran luz. Y el pueblo que estaba en tinieblos vio resplandecer gran luz. Te gustaría que esa luz brillara en tu corazón. El chico llevó un shock, Pastor Anita, porque él no esperaba. El chico estaba comiendo tranquilo. Cuando alguien salta delante de él, le dice, un hombre llamado Jesús hace dos mil años estaba aquí. El chico llevó un shock. ¿Sabes lo que él hizo? Se levantó de la mesa, arredó la silla, se puso de rodilla, levantó las manos y decía, ori, 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 ori por mí. Soy descarriado. A lo mejor Jesús viene y yo me quedo. Ori, 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 ori. Ori por mí, ori por mí. A lo mejor Jesús viene y yo me quedo. Soy descarriado. Todo lo que bastó, yo decía a él, es que Jesús le amaba. Usted no tiene que preocuparse con los resultados. Y dice, la gente le rechaza o no. Eso a nosotros, ni a ti ni a mí, nos debe interesar. El que te rechaza a ti o a mí, no rechaza a ti ni a mí. Rechaza al que nos envió, Cristo. El que rechaza a Cristo, rechaza al Padre que nos envió. Fue él que dijo. La tarea suya es predicar la palabra de Dios. En su escuela, en su trabajo, con sus vecinos, su responsabilidad es amar a las almas. Su responsabilidad es sentir el peso del corazón de Dios. Oswald Smith escribió ese libro muchos años. Yo tenía 18 años de edad cuando yo lo leí hace 32 años atrás. Se llama Pasión por las Almas. Usted tiene que leer este libro. Todavía se encuentra en las librerías. Su vida nunca más será igual. Nunca más. Un hermano fue a la mesa de los que se le otro día y dijo, Irión, cambié el nombre de uno de los libros tuyos. Dije, ¿por qué? Porque yo tengo algo contra uno de tus libros que tú escribiste. Dijo, ¿de veras? ¿Por qué? Tengo algo contra este, ese que está ahí. Dijo, el M aquí, envíame a mí. ¿Por qué, hermano? ¿Qué pasó? Porque este libro me ha hecho llorar demasiado. Y cambié el nombre, dijo el hermano. O sí, ¿cómo se puso ahora? El Cebollero. Hermanos, lleve este libro. Este libro aquí. M aquí, señores, envíame a mí. Aquí está el corazón de Dios. Aquí usted va a oír de países donde cristianos están siendo torturados diariamente dando su vida por Cristo. Aquí usted va a oír de los héroes de la fe, los que fueron torturados y muertos, muertos y quemados vivos por el Evangelio de Cristo. Aquí usted va a oír donde la verdadera iglesia empezó bajo persecución. Y hoy que tenemos un Evangelio sin cruz, un Evangelio sin paga del precio, un Evangelio sin oración, sin ayuno, un Evangelio sin amor del ego y del yo. Evangelio es cruz, porque cruz es Evangelio. Evangelio sin cruz no es Evangelio, porque Evangelio es cruz. Segundo lugar, dice, salva a los que están en peligro de muerte. Usted ve, primero dice, libra, después dice, salva. Tú tienes el poder de extender la mano y salvarlos con el poder de la palabra. Los que están en peligro de muerte eterna. A mí me encanta evangelizar en los aviones porque la gente no tiene para dónde ir. Y si alguien no quiere oír, yo digo sencillamente, no hay problema. Vaya al baño y regresa y yo te voy a estar esperando aquí. No hay problema. Y si no quiere oír, abra la ventanilla y échate para abajo. Pero vas a oír. Yo he ganado una infinidad de gente para Cristo en los aviones. Y no solamente hemos predicado en cruzadas grandísimas. Venezuela, 75 personas tuvimos adentro del estadio. India, 70 mil gente. Colombia, 200 mil gente. Y alrededor del mundo. No, 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 no. Una persona que sienta a mi lado es un alma sin Cristo. Es un alma sin Cristo. Como ahora el médico me dijo a mí que tenía que bajar de peso y hacer dieta y por la presión y nadar y correr a la máquina y lo estoy haciendo. Otro día estaba en el gym y en la sauna, el steaming room estaba a 200 grados de calor. 200. Yo estaba feliz porque a mí me encanta el calor. Y entra un señor mexicano y dice ¡Qué bárbaro! ¡Qué frío! ¡Qué calor! Dice ¡Parece el infierno! Yo soy un ganador de almas nato. Y yo le dije y para allá usted va si usted no entrega su corazón a Cristo. Para allá usted va y usted está camino ahí si usted no recibe a Jesús. Usted dirá nadie hace eso, eso ofende. No, no ofende. Jesús habló del infierno y Marcos 9 donde el fuego no se apaga y el gozón no muere. Todo el mundo se ofende ahora que habla del infierno pero a todo el mundo le gusta hablar del cielo y en el cielo van a entrar muy pocos. Muy pocos. Del mismo libro que se habla del cielo o del mismo libro que se habla del infierno. Y nos sentamos y le hablé con él. Le hablé dos, tres minutos porque estábamos los dos ardiendo ahí adentro. Fue el arma más rápida que yo gané para Cristo porque salimos los dos ahí ardiendo ahí adentro. Pero hay aquellos que se avergüenzan que van a decir que tú vas a decir si él va al infierno y que tú vas a decir delante de Dios cuando juzgarte a ti. Esto es lo que usted debe preocuparse. Una vez yo di un libro a un chico en el gimnasio el chico miró a mi libro y dijo yo no quiero. Yo quiero pecar. Yo digo no digas eso. Tú no sabes lo que estás diciendo. Él tomó el libro lo me dio a mi mano de bala y dijo yo no quiero. Ya te dije yo quiero seguir así. Yo le tomé el libro y dijo gracias la decisión es tuya. Ese es tu problema. Yo cumplí con mi parte. A ti no te rechazas. A ti no te cierra la puerta en la cara. Es a Dios que lo hace. Pero si usted se avergüenza usted va a estar en el tribunal de Cristo. Usted tiene que saber que usted estará en el tribunal de Cristo. Una vez estaba en Delaware y yo invité a un chico al lado de la iglesia para venir el culto el jueves. No quiso. Le invité el viernes no quiso que tenía un party. Le invité un sábado no tenemos una fiesta. A las 10 de la mañana el domingo estaba predicando. Cuando escuché las ambulancias escuché las sirenas de los carros de bomberos y la policía ese chico se puso a pelear con su vecino. El vecino le dio un cuchillazo de aquí y le abrió lo abrió aquí completo hermanos. Cuando llegó los bomberos y los paramédicos no pudieron hacer más nada con él. Él murió ahogándose en su propia sangre. Dios le dio la oportunidad jueves, viernes y sábado y el domingo el diablo le envió el infierno. La persona tiene su propia elección pero si la persona no conoce la palabra la responsabilidad es tuya y la mía. Usted tiene que entender que tú y yo somos responsables delante de Dios y si usted ha perdido su primer amor de cristiano y si usted no gana más almas usted tiene que reevaluar tu salvación. Tú tienes que preguntar a Dios si todavía estás en la fe porque si es imposible que una persona que llame a Cristo no quiera compartir esa salvación eterna que Dios te ha dado con todo el que te para delante de ti porque es imposible que usted no quiera compartir a Cristo a los demás si Dios te libró Dios te salvó de la perdición eterna ¿cómo usted no va a querer compartir con los demás? ¿Qué usted haría si yo le dijera a usted qué agua sabrosa es esta agua? y tú estuvieras en un desierto muriendo de sed y yo estuviera mira un po' mentero y yo te dijera digamos que Dios no lo permita que fuera una agua sanadora que tú estuvieras enfermo y que yo la tomara para mí y que yo te viera muriendo y que yo te dijera oh I'm sorry it's my water cuando usted ve un alma sin Cristo que está camino al infierno y usted bebe constantemente del agua de la vida que es Cristo y usted no comparte es exactamente lo que usted está haciendo es exactamente lo que usted está haciendo con alguien que no conoce Cristo cuando era jovencito estaba en Nueva York predicando siempre voy a comer a McDonald's aquel día decidí ir a Burger King cuando yo llego a Burger King estaba una chica llorando en la mesa del Burger King yo compré mi hambúrguer y en vez de comer en mi mesa yo le fui a la mesa de ella dijo pasó algo contigo era bien jovencita y dijo no hables conmigo es mi último hambúrguer que estoy comiendo era de Perú ella de Perú voy a suicidarme no calma tranquilo calma que sucedió estoy embarazada mi novio no quiere saber de mí no tengo nadie aquí estoy sola voy a ir al Brooklyn Bridge al puente de Brooklyn y me voy a suicidar entonces yo dije a Dios ahora yo si se porque no quisiste que yo fuera a comer McDonald's y quisiste que yo fuera a comer en Burger King porque Dios siempre te va a mandar a donde está la necesidad siempre usted tiene que ser sensible a la voz de Dios porque el te va a enviar siempre donde está la necesidad evangelismo misiones no es un tópico popular la gente se siente inconfortable al oírlo porque la gente cree que entonces que estamos poniendo una carga de responsabilidad sobre los hombros esa es exactamente mi intención no ponerte una carga ponerte toneladas de peso arriba de tu espalda para que usted siente el peso del corazón de Dios esta noche tercero dice si dijeres porque si dijeres ciertamente no lo supimos usted da una excusa oh I'm sorry I don't know Judas versículo 23 dice salvad arrebatándolos del fuego fíjese bien usted puede salvarlos usted puede predicar la palabra de Dios usted puede alimentar los pobres usted puede sostener los misioneros usted puede comprar biblias y enviar a las prisiones usted puede hacer un cambio en las misiones mundiales es solo querer pero el problema es que no queremos ¿cuánto vale un alma para usted? ¿un dólar? ¿un dólar al día vale un alma perdida para usted? que nuestro misionero el otro día en Myanmar Birmania tuvo que caminar 25 kilómetros a pie para ganar un monje budista para Cristo y ese monje budista ganó ahora está ganando todo el pueblo paliuc arriba de la montaña un pueblo que por centenas de años nunca había oído el nombre de Cristo ¿por qué le fue allá? porque nuestro ministerio le envía el dinero para el predicar porque usted envía a nosotros y nosotros le mandamos a él la gente la gente principalmente el hispano siempre piensa en gasto porque es esta mentalidad de limosna esa mentalidad diabólica y del infierno de la América Latina de la limosna porque siempre se piensa en el costo ¿usted ya pensó en el costo de lo que Cristo hizo en la cruz por usted? ¿cuánto fue el costo? ¿cuánto le pudiéramos pagar por lo que él hizo? ¿cuánto dinero tú y yo le pudiéramos dar por lo que él hizo en la cruz del Caravario por mí y por usted? siempre pensamos en el costo si empezamos a mí me va a faltar si yo doy si yo invierto en el inicio de este año mandamos un carro a uno de nuestros misioneros que está en India después llamó a uno de nuestros misioneros y le dijo brother Irion I have a need tengo una necesidad what do you need? tengo cinco mil personas que van a venir a mi convención y yo tengo que darle de comer de alojamiento y transporte a cinco mil personas y él dijo I need very fast please I need very fast two thousand dollars please because here in India is very hard and very poor así hablan ellos en India yo le dije pastor that's fine how fast you want it how fast you want it how fast you want it for tomorrow please for tomorrow please ahí le mandamos el dinero para darle cinco a mil personas de comida en tres días de convención alojamiento y transporte dos semanas después él llama de vuelta brother Irion I have another need yes pastor what do you need? you know I am very old él fue el que organizó nuestra cruzada en India I'm very old and I go village to village with my little bicycle preaching the gospel of Jesus Christ and I'm getting old and I go village to village I need a car y me habló tan rápido que le dije could you please repeat everything that you just said? puede hablarme de vuelta todo lo que dijiste? porque ellos hablan muy rápido a veces tú no entiendes lo que dije es que ya estoy viejo y tú me conoces y voy con una bicicleta de aldea en aldea a practicar el evangelio necesito un carro ok and how fast do you need it? ¿cuán rápido necesitas? for tomorrow please para mañana por favor ok hablamos con la media directiva Western Union pa le mandamos el carro ¿usted cree que nos dolió dar dos carros y alimentar a cinco mil personas? el dinero no es mío yo soy administrador yo soy un mayordomo de lo que es de Dios usted tiene que entender que el dinero llega al ministerio y nosotros distribuimos de acuerdo a las necesidades fui a Belicia a predicar Belicia es un país pobre cuando llego el pastor me va a buscar tenía un carrito tan mal y tan viejo que las puertas no se abrían no se abrían ni por fuera ni por dentro yo le dije pastor está peligroso Dios nos libre tenemos un accidente aquí el carro se prende fuego hay que quebrar eso con el pie y dijo hermano Irion yo conozco el truco me dijo y yo le dije como si le dijera clavellazo a mí no me hagan esto él dijo usted sabe el truco pero yo no usted sabe el truco y ese carro tenía un problema y no me hagan esto fíjense lo que es la sensibilidad del corazón de Dios fuimos a comer y como yo ya le conozco y corazón impreso apretarse 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 yo le pregunto pastor usted está orando por un ven y dije hermano Irion usted acaba de bajar del avión como usted sabe no 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 yo no sé el que yo sirvo este sí sabe usted está orando o no sí estoy orando por un ven seguimos comiendo Dios me aprieta de vuelta el corazón porque ya le conozco y yo paro de comer y le dije pastor yo le voy a regalar el ven me miró a mí y dijo brother Irion si quieres I'm gonna give you the ven hermano usted es el predicador de vida eso para Dios no interesa todo su trabajo será orar para que se venda todo el material durante la cruzada porque yo le voy a regalar el ven del dinero de la venta va a quedarse todo aquí en Vilesi yo te voy a bendecir tu ministerio yo no voy a llevar un centavo de regreso él empezó a llorar en la mesa todo tu trabajo será orar para que se venda y el lunes por la mañana el lunes yo le pongo el dinero en la mano antes que mi avión regrese a Estados Unidos que el lunes el lunes hermano el día siguiente del jueves porque yo llegué un miércoles el día siguiente que empezó la cruzada en el estadio nacional de la FIFA el día siguiente el hombre me aparece con un ven dije pastor ¿de dónde usted se acueste ven? lo compré no me diga ¿y dónde? y lo compré sin dinero de veras sí ¿y cómo lo hizo? levanté a las cuatro de la mañana para orar me dijo nombre de Dios tremendo Dios me dijo salga a las siete a la calle sale como Abraham salió de su casa sin saber para dónde ir y me dijo sal que yo te lo voy a dar el ven y él salió manejando el carro sin rumbo a las siete de la mañana y Dios le dijo ve ese lugar ahí llega allí es un lugar de campamento cristiano cuando él bajó del carro era un misionero americano que tenía catorce venes y él va y pregunta y dice necesito un ven quiero comprar un ven y dijo misionero americano tengo dos una doge una chefrolet si usted quiere probar pruebe la que usted quiere puede llevarlo ya le conozco me gustó la chefrolet y él le dejó a usted salir así yo le dije el lunes hoy es jueves no empezó la campana me tocó el nombre dijo tenga fe hermano se va a vender el material tenga fe Dios conoce la necesidad tenga fe cuando se vendió el último casero el domingo por la noche completó el dinero para comprar la alegría de este hombre hermano lo que nosotros aquí nos tomamos por grant we take for grant como se dice esa palabra en español for grant for grant en balde lo que tomamos en balde que es lo que nos damos valor hermano eso era el cielo para él a buscarme a llevar para el estadio regresé a Estados Unidos sentado en el avión con las manos vacías y yo dije Dios no problem tú nunca quedaste debiendo a nadie yo lo hice para tu obra tú conoces mi corazón regreso con las manos vacías no problem damos un recorrido al aeropuerto y decimos pasamos por el pie box que antes estaba unos años ahora está la mirada ok pasamos cuando pasamos recorrimos las cartas cuando llego a la casa veo las cartas había una carta y cuando la abro había un cheque de diez mil dólares al ministerio Josué y Rion ten thousand dollars usted cree que Dios le va a deber a usted y a mí cuando yo miro pastor Bonilla cuando yo miro la fecha de la carta la carta había estado en el pie box tres semanas que yo no había ido al pie box porque estaba viajando quiere decir que antes de yo dar los carros a India antes de hemos dado a comer a cinco mil gente antes de dar el ven a Belize el señor le había mandado el dinero al pie box no es que usted está dando y que Dios te va a dar después Dios te dice yo te he suplido antes tú que no has ido a ver el dinero que está allá en el pie box fíjese bien que Dios es extraordinario fíjese bien que Dios tremendo es ese Dios nunca piense que con Dios usted gasta usted invierte porque si Cristo fuera a pensar yo dar mi vida por ti yo el rey del universo el que creó las estrellas las constataciones los billones de estrellas que hay en el mundo tornarme humano sentir frío calor hambre necesidad yo ser humano con esta carne como tú yo para y piense que rey de gloria se hizo humano como tú y como yo y la gente cree que hace demasiado cuando Catherine y Junior fueron a África con nosotros porque damos nos iba a hacer ah hoy no queremos carne apoyo de vuelta mami que quieren pasta hoy quieren pizza ah no cuando fueron a África con nosotros no hombre cuando regresaron de África mami lo que tú hagas mami lo que tú hagas mami lo que tú hagas mami disciplina ¿sabe por qué yo llevaba a mis hijos chiquitos a las cruzadas conmigo que ellos iban de vacaciones ella iba a predicar para forjar en ellos un carácter misionero para forjar en ellos y para encenar ustedes tienen todo carritos electrónicos escuelas cristianas las mejores ropas lo único que se va a permanecer es lo que usted hace para Dios es lo que tú inviertes para Dios nada más todo lo demás se va a perder cuarto lugar dice acaso no lo entenderá el que pesa los corazones Hudson Taylor estaba hablando de misiones una vez el gran misionero china y vino un hombre de moletas con una pierna sola y le dijo a Hudson Taylor yo quiero apuntarme a ser misionero en china Hudson Taylor le dijo usted no cree que con una pierna sola será muy difícil usted ser misionero china porque usted quiere ir a china y dijo el hombre porque yo veo muchas personas que tienen dos piernas y no quieren ir y yo tengo una y quiero ir yo no necesito saber hermanos tu nivel espiritual si usted es bautizado en el Espíritu Santo si usted salta si usted grita si usted habla en lengua si usted interpreta si usted profetiza si usted es líder si usted es ministro todo lo que yo tengo que saber para saber tu nivel espiritual de madurez es pedir tu permiso y tu autorización para mirar tu estado de cuenta y un bank statement porque cuando yo miro tu estado de cuenta tu bank statement ahí se revela quien tú eres porque Jesús dijo donde está tu tesoro ahí estará tu corazón si el statement de la cuenta tuya del banco está 0 de diezmo 0 de ofrenda 0 a mi iglesia 0 a los proyectos de misiones 0 a la obra de Dios usted es un 0 a la izquierda usted no cuenta grita y salta y haz lo que usted quiera usted no cuenta para Dios usted es salvo por gracia usted está entrando mira de raspón en el cielo mira por gracia pero usted va a llegar en el tribunal de Cristo primer corintios 3 dice bien claro que usted va a llegar en el tribunal de Cristo y la obra de cada uno será probada en aquel día si es de paja o jarasca que eres preciosa plata o oro usted va a pasar por el fuego gente salta y grita yo amo a Cristo yo te alabo y Dios dice y cuánto tú me has dado a mí y cuánto tú has dado a las misiones en África y cuánto tú has dado a las misiones en India a los misioneros allá en India tú amas a quién a quién tú amas no se ama en palabra se ama en hecho por eso un muchacho un joven cuando está enamorado de la chica le da un anillo de compromiso de diamantes es su demostración de amor le da a la chica un anillo que es su anillo de compromiso le trae un ramo de flores le trae una tarjeta él demuestra su amor y su cariño imagina que Cristo dijera volvemos al pomo de vuelta del agua yo te amo a ti pero morir por ti oh come on yo te amo pero hasta allí que yo de mi vida clavos y mis piernas y mis pies corona de espinas que me arranque la barba que me dilacerarme la espalda mía yo sufrí tu pecado no, 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 no yo te amo but not too much es igual a los muchachos que dicen a una chica yo te quiero yo te amo pero no para casar contigo no, él no te quiere no te ama amor es responsabilidad amor es compromiso como yo voy a banquetearme y comer y comer aquí en el outback steak house o chiles o yard house aquí cerca del hotel donde estamos un ribeye de 10 onzas 12 onzas 14 onzas y me olvidar de mis amigos que cuentan en la fila de la batalla en las misiones mundiales en el otro lado del mundo esto es una blasfemia yo alimentarme y comer you can ask whatever you want well done with baked potatoes with flour with vegetables with soup with salad everything go to the mission field porque usted no va a entender a menos que usted vea go over there and see it for yourself cuando Jesús encontró a Pedro y Jesús encontró a Andrés le dijeron maestro donde vives y dijo Cristo mirad y ve mirad y ve tú tienes que ir a ver tú tienes que sentir el corazón de Dios porque no lo entenderá el que pesa los corazones no va a entender acaso usted y yo podemos enganar a Dios digamos que una Coca-Cola que usted toma todos los días cuesta un dólar usted puede tomar su Coca-Cola no se sienta culpable de no tomarla pero digamos que usted se ahorara una Coca-Cola al día un dólar al día y se parara 30 dólares para las misiones usted haría un sacrificio en el gusto que dura algunos segundos y te prometo que al final del mes van a pasar dos cosas a usted para bien usted va a dar a la obra de Dios y usted se va a mirar mucho mejor porque vas a bajar de peso es una cuestión de renuncia es una cuestión de la muerte del ego y del yo de algo que te gusta y que tú quieres y que tú es una abnegación y tú tomas ese diseño lo hago por ti para tu obra lo doy a ti cuando Dama les miró en India los niños durmiendo en el piso pastor Anita en el piso piso no piso con alfombra no piso de concreto piso sin alfombra sin colchón sin almohada sin viga sin nada Dama les empezó a llorar y a acordarse de Cataly Junior pero Cataly Junior están durmiendo en sus camitas calientes Cataly Junior también no hermanos no se puede entender usted tiene que sentir el peso del corazón de Dios en decir hoy Dios llámame a las misiones llámame a predicar tu palabra llámame a sentir lo que tú sientes porque cualquier convención que nosotros podemos tener en nuestro distrito la convención de los varones que hoy prediqué estaba llena cuando prediqué la convención de misiones en la iglesia del pastor Daniel de León en Santa Ana estaba vacío no vino nadie porque a nadie le interesa misiones nadie le interesa pagar el precio por las almas la convención de damas siempre llena convención de los varones llenos convención de los jóvenes a reventar con los conciertos y con todo convención de misiones uno dos o tres o cuatro cinco pastores si había cinco pastores en la convención de misiones que fue en agosto de nuestro distrito en la iglesia del de León que yo prediqué las dos noches era mucho ¿por qué? porque no le interesan misiones ¿por qué no han visto? porque han salido de México y han venido a Estados Unidos eso es todo lo que ellos conocen México Estados Unidos El Salvador Estados Unidos Guatemala Estados Unidos no han salido no han visto no han desarrollado lo que es su percepción más allá de lo que ve en sus cuatro paredes decimos que amamos a Dios pero nuestros hechos nuestras palabras y nuestras acciones niegan lo que nosotros decimos y Pandeo está caminando al infierno y Lancastre está caminando al infierno y si nosotros tomamos una decisión en esa noche de amar a Dios y volver a ser lo que nosotros éramos antes nosotros vamos a terminar como iglesias y como concilios que terminaron viviendo solo de las experiencias del pasado quinto lugar dice el que mira por tu alma él no lo conocerá el que mira por tu alma él no sabrá será que nosotros podemos decir adiós y enganarle a Dios el otro día un hermano nos mandó oh my god de Honduras de Nicaragua un sobrecito con dos dólares adentro y dijo hermano Irion eso es todo lo que yo tengo para dar a sus misiones dos dólares me quebrantó el corazón como la viuda que le dio las dos moneditas porque hay gente que da más hay pastores iglesias que le dan más hermanos que dan más pero él dio dos dólares dos que usted puede hacer por las misiones que usted puede hacer por los perdidos que usted puede hacer esta noche porque Dios te está mirando tu alma él está mirando tu corazón él conoce tus motivos a muchos jóvenes que están aquí hoy Dios te desafía a las misiones hoy se ha llamado a las misiones hoy se ha llamado a las misiones hoy se ha llamado a predicar la palabra de Dios hoy se ha llamado a ir al campo misionero hoy Dios te desafía Dios te lanza un desafío y Dios te llama para predicar la palabra él te suplirá él irá delante de ti él te verá puertas él es Dios él no falla él es Señor Aleluya en Australia hay un fenómeno con nosotros estuvimos allá con Damaris Catterjil y nos contaron que hay un fenómeno en Australia que hay un día donde el mar echa los pescaditos a la playa creo que es en Melbourne nosotros estamos en Brisbane y hay una noche que el mar se levanta de tal manera y se levanta a muchos metros de altura y echa los pescaditos a la playa muchos miles de pescaditos de pececitos y dos hombres de negocio americano fueron a Australia y uno durmió más que el otro y el otro se levantó más temprano para correr el otro se levantó más tarde para correr con su amigo y cuando le encontró el otro amigo él estaba aquella noche había pasado el fenómeno y él estaba echando los pescaditos de vuelta al mar uno por uno encontraba uno que se movía y lo echaba uno que se movía y lo echaba el otro le llegó a su amigo y dijo pero eso es imposible usted no puede poner todos esos pescaditos adentro él tomó uno en la mano y dijo es verdad yo no puedo echar todos adentro pero ese que yo tengo en la mano a este que está vivo este yo puedo hacer la diferencia y él tomó el pescadito y lo echó para dentro del mar tú y yo no podemos ganar el mundo para Cristo Larry King de Larry King Live de The CNN entrevistó a Billy Graham hace años atrás y le preguntó a Billy Graham cómo se siente el hombre más conocido del cristianismo después de Cristo y del apóstol Pablo el hombre más grande más famoso consejero de presidentes de reyes de reinas que ha ganado millones de gente para Cristo cómo usted se siente ¿sabe lo que Billy Graham dice? dijo frustrado ¿frustrado? sí porque cuando yo era joven dijo Billy Graham yo pensé que iba a alcanzar el mundo pero la población se cuadruplicó él ahora tiene 94 años yo me siento frustrado dijo Billy Graham si Billy Graham se siente frustrado ¿cómo usted se siente hoy? ¿cómo usted se siente con las millones de almas que él ganó y cuántas almas usted ha ganado? ¿cómo usted se siente? ¡tellme! hay hombres que han nacido con una pasión por las almas increíble todo lo que yo hago todo lo que yo miro pregunte a Damaris todo lo calculo todo lo hago por misiones cuando se tiene que gastar un dinero individuo en algo una llanta o algo que se quebró del carro una pieza ¿cuántos misioneros no pudiera yo haber sostenido para pagar por eso? ahí está Damaris pregúntala let me tell you my friend hace que usted tenga este peso en el corazón pero usted nunca lo va a tener hasta el día que usted vea hasta el día que usted va a comer la comida de ellos hasta el día que usted va a dormir donde ellos duermen hasta el día que usted vea las trincheras de las misiones mundiales hasta este día usted va a entender el corazón de Dios usted puede hacer la diferencia esta noche decir eme aquí Señor envíame a mí sexto lugar y último lugar y dice Él dará al hombre según sus obras Él nos juzgará sepa que Dios a ti y a mí nos va a tener en aquel día delante de Él y Él nos va a pedir cuenta de todo lo que hicimos de todo lo que dijimos de todas las finanzas que pasaron en nuestras manos nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios de absolutamente todo allá no va a escapar Dios va a hacer una auditoría mucho más grande que el IRS puede hacer te lo aseguro y la gente teme el IRS porque ellos te pueden poner en la cárcel imagina aquel que te puede poner a ti y a mí en una cárcel eterna piénsalo evangelismo y misiones la iglesia perdió este sentido hay solamente 82 mil misioneros cristianos para 7 billones de gente cada misionero tiene que ganar 8 millones y 560 mil personas para Cristo esto es imposible nosotros estamos delante de una de un desafío gigantesco que es imaginable a la mente humana quien va a ganar 8 millones de gente para Cristo por toda tecnología y radio internet y televisión y satélite imprenta y libros y emails y todo lo que tenemos hoy no se puede el diablo sale afuera y nos desafía y diga mándame un hombre a pelear conmigo camal ándame alguien a pelear conmigo el propósito de Dios es hacerte llorar esta noche no es hacerte reír quiere reírte va a un concierto de un cantante ahí salta y grita toda la noche y ría pero el propósito de Dios es hacerte llorar el propósito de Dios es hacerte entender el propósito de Dios es hacerte comprender que las almas están a camino de la perdición eterna y nosotros podemos librarla tú y yo podemos librarla tú y yo podemos predicar la palabra de Dios dice que cuando Cristo terminó la obra de redención y subió al cielo se cumplió el salmo 24 que dice levantado puertas eternas para esas cabezas para que entre el rey de la gloria quien es el rey de la gloria Jehová de los ejércitos es el rey de la gloria y el padre lo recibió al hijo lo abrazó y lloraron juntos el padre lo besó y le dijo bien hecho hijo well done consumado es toma el lugar en el trono a la diestra mía y se sentó Cristo y el padre le dijo dímelo gran obra hiciste pero quien dejaste en tu lugar para dar continuación dejé doce hombres muy bien si esos doce fallar quien dejaste dejé setenta otra traducción dice setenta y dos muy bien si esos setenta o setenta y dos fallar quien usted dejó dejé tres mil que se convirtieron en mensaje de Pedro muy bien si esos tres mil fallar quien usted dejó dejé más cinco mil que se convirtieron en un otro mensaje de Pedro muy bien si esos tres mil y cinco mil ocho mil fallar quien usted dejó dejé una iglesia mundial en todos los continentes del mundo y si esa iglesia mundial fallar quien usted dejó Cristo lo mira lo abraza el padre dice esa iglesia mundial fallar ya no tenemos más nadie más que mandar padre el padre lo mira, lo abraza una lágrima empieza a descender de su mejilla el hijo lo abraza y el padre dice hijo tengo malas noticias tu iglesia ha fallado hace dos mil años que tu iglesia ha fallado nosotros estamos aquí hoy porque no hemos ganado las almas porque el libro de Pedro dice bien claro que usted puede adelantar el día del Señor como se adelanta el día del Señor que todos se conviertan y terminó la tarea de la predicación que todos oigan por lo menos y se termina la tarea de la evangelización mundial y Cristo viene para buscar su iglesia es que falta el único problema casi tres billones de personas casi tres mil millones de gente que jamás han oído el nombre de Jesús tú y yo podemos hacer la diferencia tú y yo podemos cambiar el destino de esta nación y el destino de las misiones tú y yo tú y yo si hacemos una decisión esta noche y tú decirle al Señor yo quiero ser un ganador de almas yo quiero que tú transformes mi corazón yo quiero llamar a las almas más de que cualquier otra cosa tú primero mi relación contigo mi familia y después mi llamado a predicar a ti y a predicar por las almas ve muchas lágrimas en los ojos de muchas personas esta noche desde aquí ¿cuántos familiares suyos no son salvos? a ver levante la mano aquellos que tienen familiares que no son salvos levanta esa mano levanta pues todos ¿y qué usted siente por ellos? si ellos murieran ahora ¿dónde ellos irían? si tú pierdes un familiar tuyo y tú sabes que él no era cristiano qué horror tu pensar que esa persona está en el infierno eso es lo que Dios te quiere verte usted parar y pensar que si un familiar tuyo desciende a la eternidad ahora sin Cristo ¿dónde esa persona estará? predique la palabra de Dios lea el libro de misiones lea el libro de evangelismo lea pasión por las almas lea el libro de mi aquí haga una decisión esta noche Señor ya no quiero más vivir egoísticamente estamos en el inicio del año yo quiero que tú me uses para tu honra y para tu gloria incline tu cabeza cierra tus ojos por favor cierra tu cabeza incline tu cabeza y cierra tus ojos por favor incline tu cabeza si usted quiere llorar llore creo que en los shows en los conciertos gritan y salta y hay una bulla pero es mejor llorar es mejor sentir el peso del corazón de Dios es mejor decir Señor pudiera haber hecho más por ti y no hice pudiera haber hecho más y no lo hice tú puedes cambiar el mundo para Cristo tú puedes transformar Pondeo y Lancastle donde quiera que usted vive para Cristo usted puede salir de su hogar colaborar con las misiones usted puede llore llore delante de Dios porque esa es la intención de Dios hoy que tú llores Dios quiere ponerte una tonelada de peso sobre tu espalda y sobre tus hombros esta noche pida que tú sientas el dolor de un alma perdida ahora piensa en un familiar tuyo que puede morir y puede ir al infierno piénselo que usted sintiera que usted sintiera llore en esta noche Dios llama a su pueblo como en Joel capítulo 2 llorad entre el altar llorad ministros llorad pueblo mío llorad rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos llorad pongámonos de pie humildemente en esta noche por favor esos mensajes ya no son populares se puede predicar cualquier otro tema pero nadie quiere oír de evangelismo misiones y Dios es un Dios misionero porque si Él no fuera Él no te hubiera salvado ni a ti ni a mí llore yo veo muchas lágrimas llore 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 a Dios esta noche diga Señor yo quiero sentir lo que tú sientes por las almas dame un peso en mi corazón y un amor por las almas que nunca he sentido antes déjame sentir y déjame vivir tal vez usted tal vez usted está aquí esta noche sin Cristo tal vez usted ha sido invitado por alguien y usted no es salvo yo sé que el mensaje ha sido la iglesia pero quizá usted esté aquí sin Cristo o descarriado o descarriado y si esta noche te gustaría entregar tu corazón a Jesús para que Él te salve y escriba tu nombre al nivel de la vida levante tu mano derecha donde tú estás sé que el mensaje es el de la iglesia yo sé que ese mensaje es a los cristianos de la iglesia y si esta noche es el de la iglesia es el de la iglesia Gracias por ver el video.